Hola Hola Me olvidé que estaba a la reja Voy a tirar algo Voy a mostrarles el outfit Déjame montar a mentiras Presentación Soy yo A todos los chicos de los que me enamoré Imagino que se acordaran de esta película Lara Jean Que se enamora de Peter Kavinsky La salió en 2018 Recuerdo de verla cuando salió Un poco polémico Porque a ella le gustaba el novio de su hermana Tiene escrito una carta de amor Nunca se la mandó A las cartas le puso la dirección Su hermana menor Tiene unas cartas Bueno, vamos a mandarlas para que esta mina consiga novio Años 21 Aún compartimos crashes Solo que los gustos evolucionaron un poquito Declaraciones Esto no es un germiao Estos son postas Me marcaron La familia tampoco lo mires Excepto que sean mis primas Muchas personas más me han parecido atractivas No voy a poner al Pacino En esta lista Por diversión No me juzguen Perdón a los que voy a mostrar acá Osea todo esto va con Con admiración Ya me río Es algo que hice yo pero ya no me lo acuerdo Chao Méndez ¿Quién más lo fue? Ahora no es mi crush Porque tampoco lo escucho más Está hermoso ahora Siempre fue hermoso Pero... Cantante, actor 14 años Escuchaba todo el tiempo Tiene 26 años Cuando lo fui a ver En el Movistar Arena Que vino a cantar acá en 2019 Fin de año Yo pensé Que lo podía enamorar Yo me vestí Me fui a la peluquería Hasta para hacerme la trencita Estaba en un campo trasero Cuando se acerca del segundo escenario Yo sentí como que Nos hemos mirado Y fue tipo Que carajo No se enamoró de mi Tipo Tenía 16 años Ojo Desde 2014 Que Cuando apareció en las pantallas No la vi en 2014 Cambió vidas Desde 2014 Tiene 39 años Está igual que antes Estaba Y tiene hijos Y te aplaudo hermana Te deseo Lo mejor Un hombre de verdad Y por favor Cheganlo Los brazos que tiene Mirá Ya me pongo nerviosa Encima es protector En la película Películas de distopia También Quiero Dale Fin del mundo Dale Así tengo un hombre ahí De mera Oscura Apretada O blanca Pero Si No tiene rezos Yo entiendo que hay muchos de estos Que no pueden tener rezos Que la gente loca La escena En donde la agarra de la cintura Y Digo yo hace como Y Emma va a ganar No así Si Tienes que usar tu cuerpo Tienes atención Tienes atención Aquí Se tomó su vestido Y yo dije Mira, mi cuerpo Tengo una reacción A estas No sé Tienes eso Tienes eso Estás pelado Cabeza de huevo Y te ves bien Nick Robinson También generaciones Tiene 29 años Que casi me da algo Obviamente Para armar esto Tuve que descargarme todas las fotos Pero 29 años 1995 Fue tipo Perdón Que me estas diciendo Como que alguien que nace en el 95 Tiene 29 La vida va a seguir Vamos a hacer unas Buddies pero viejas Pero vamos a estar ahí En Jurassic Park Ver esa película de chica y es tipo Wow Mi primer crash Fuera de Disney Firewave Distopia Es más vieja Pero es una película distopia Vamos a morir No es todo Dejame que sea ahora No lo postergues Mi amor platónico hasta que me muera Porque es como uno de mis primeros amores ¿Viste? Miren bien Estos dos A hacerle cuentas fandom Yo no los conocía Por ser cantante en sí Pero me habían parecido de Edith Tenía a ponerle 13 años Él también tenía 13 años Para buscar fotos Me aparecían algunas fotos de él Donde tenía 16 Otras 15 Eras un pendejo ¿Y de quién hablo? Johnny Orlando 2017 2018 Jaden Martell Lo agarre después No la vi la película cuando salió La iba a ir a ver con unas compañeras en el colegio En 2017 Estaba en segundo de secundaria Medio como cagazo para verla Ambos tienen 21 años Sí, mi edad Además que ellos ya vivieron 50.000 cosas En su momento soy Edith de ellos Me requemo diciendo esto Pero bueno, tampoco es como que lo van a ver Los voy a cruzar Y si me los cruzo Les voy a pedir una foto ¿Qué carajo me importa? El amor de las girlies en 2020 Luis Partridge Nada más un video informativo Él también tiene mi edad 21 Estaban obsesionadas con él Cuando él tenía 16, 17 años Muy loco cuando lo conceptualizas así Con el Lona Holmes en 2020 Y en el segundo que apareció en la pantalla Me enamoré Estaba con Olivia No son tan lindos Yo diciendo eso de dos personas que tienen mi edad Pero sí, son hermosos Y ojalá se casen Ella de Hollywood Mirá lo que es esa foto Un personaje ficticio Yo vi la serie por el personaje No por el actor Fue amor a primera vista Pero con el personaje Bellamy Blake Distopia Serie de 100 El chico malo Edad? Dead Está muerto el personaje Mejor temporada? 1 y 2 Mostraba tipo el lomo, todo Hicieron un peinado medio horrible Ya en las últimas temporadas Y tenía la barba que le quedan Cada vez estaba más sucio Porque dice como no se van y dan Es protector Ranqué la serie a los Jinzy En 2019 Porque me parecía lindo Otro Que hombre Que salió como En ese más hot Como la lista esa rara que hacen Personaje Jim Halpert The Office Miraba ganas de sentarme En una oficina Por 8 o 12 horas Y tenerlo a él de compañero De repente me dieron ganas de laburar Eso hizo un hombre Increíble Me olvidé de borrar acá Y dice personaje ficticio Distopio El chico gracioso Bueno Tu crush de trabajo Mejor temporada? 1 y 2 Yo te entiendo pa Igual sos una forra Te robaste el novio a tu compañera Es detallista Me mata cuando se Escena donde juega el basquet Podría ser una estúpida que se pone a hacer esto Pero no tengo tanta paciencia para hacer esto De cada toro personaje Mandé varios Tim Carrington Quien nos enamoró de él? 2016 Ni yo de 13 años sabía algo Nate Archibald Siempre va a ser él Nunca va a ser Chuck Nunca va a ser Dan Hiciste mal Serena Sos una pelotuda A Ryan Atwood Una serie que se llama D.O.Y.C. La vi cuando tenía 14 años Y me destruyó Pero también me formó Él era el personaje principal Chico malo Pero porque había sufrido Lo gracioso es que él interpretaba a un pendejo Pero tenía 25 años creo en la primera temporada Tenemos en común Top 1 Top 2 Top 3 Otro nombre ahí arriba Me va a parecer que no se usa en internet 31 28 24 Se inglés Funciona la cosa No se italiano Me instalé Duolingo Hace como 290 días Por Lorenzo Sursolo Me decían y dije tipo Voy a aprender italiano Al principio iba re bien Hacía varias lecciones por día Después me empezó a agarrar la paja Te sé decir un par de boludeces Nada más sé que banana es banana Lei mancha una mela Ella mancha Ella come una manzana Formallo Es queso Vosé las palabras importantes Viste queso Cambié idioma ahora Portugués Brasil El año que viene retomaremos Con italiano Pero fue como necesito un tiempo Me pudrió Porque es mi crush Desde que tengo 16 años Mirá si voy a dejar eso ahí Nada más así Primero O sea es una mezcolanza Y esto porque acá arriba puse lo De cuando salieron las películas Están ordenadas Por como las vi Mujercitas Las fui a ver con mi mamá Fue la primera película que vi de él Y la vi en el cine Y cuando estaba yendo le dije Mi mamá Viste que es re lindo Y me dice sí Después King Yo sabía que él estaba ahí Y me va Hay una película No sé cuánto Porque a él le gustan Las películas sangrientas De historia A mí no Pero estaba él La quería ver Y toda boluda digo Es Timothy Chalamet Ay mirá No sabía Viste que aparecía Lady Bird 2021 Porque la idea era verla En mi cumpleaños número 18 La terminé viendo después Soy yo Mi beautiful boy Es bastante fuerte Con Steve Carrell Muy buena película Interstellar 2014 Matthew McCagney Tienen que ver esa película El año pasado Hot Summer Nights Malísima La vi porque aparecía él En diciembre Al cine Una película de Timothy Con mi mamá Para seguir la tradición De bonca Si me aventó un musical Y me gustó Pero también me gustó Porque sé Este año Sale la película Bob Dylan Que sale en diciembre Vi otra película más Mientras estaba cocinando Mientras estaba comiendo La verdad es que mucho No la entendí Tampoco porque no le presté Tanta atención Una de 2015 Medio malarda Con razón Nunca había escuchado De esa película Rodney Heffley El delineador negro Una película para chicos Nada más Porque me parecía lindo Es mentira Que no te hagan bola Las chicas en el colegio Furor Salió de los arbustos El hombre Tom Blink Juegos del hambre La secuela Al principio empezamos Con rulitos Todo así De repente Se pela Ah bueno Me parecía ser hermoso antes Pero ahora Todo un descubrimiento Ah tipo Así queda muy lindo el rubio Tengo que decirte Mis predicciones Luis Patrish Va a ser uno de los nuevos hair-ups De las chicas en el futuro El nuevo Leonardo DiCaprio Nada más que no le van a gustar Las niñas chiquitas La carrera De Drew Starkey Se va a disparar Ser el nuevo Brad Que no quiero terminar el nombre Porque es un pelotudo Ya pasó su tiempo No podía no poner esto Y decís ¿Qué carajo es un Golden Bear Day dorado? Porque cumplí 21 años El 21 Entonces por eso se dice El Golden Bear Day Esa es una torta Que hicieron mis amigos Katy y Esteban Muchos de mis crashes Uno que no lo puse en la lista Que se llama Miles Teller Acá Obviamente me lo pusieron a Timothy Me saqué una foto con Drew Y con Timothy Muchas gracias por acompañarme En esta presentación Se aceptan comentarios con Cameron Boys Que en paz descanse Que cuando era chica Cuando uno de mis amigas Peleábamos por él Mío no Es mío No te gusta ningún latino Ningún argentino Sí Algunos que me parecen lindos Pero tampoco me voy a quemar tanto Son medios como predecibles ¿Pueden hablarlo? Sí, se los digo Salvó el mundial Las fotos que estás viendo acá Son algunos de los otros crashes Que me aparecieron en TikTok Y fue tipo Che, estos también Ya ni me acordaba Que existían Han un rimalo Espero que les haya gustado Suscríbanse Por lo menos Che, miren como estoy laburando No 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 No